Soy Manuel Artiles, esta es mi casa, esta es mi cocina, me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía, pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen, ¿quieres entrar en mi cocina? ¡Familia, gracias por vernos! ¿Sabían ustedes que los nabos tienen más cantidad de calcio que, por ejemplo, la leche? ¡El doble incluso! Hola Bel, ¿cómo estás? ¿Tú esto lo sabías? Sí, por supuesto. Yo cuando lo averigüé me quedé, digo, pues mira, tiene muchísimas proteínas, muchísimas vitaminas el nabo y sobre todo que es diurético, aunque parezca que no. Oye, pues mira, ya tenemos calcio, que es diurético, imagínate cuando llegue Cristina, nuestra nutricionista, lo que puede decir, pero estamos con Abel, nuestro chef de los hoteles Escuelas de Canarias, que nos va a decir que vamos a cocinar con estos nabos. Hombre, pues vamos a hacer una receta muy clásica, vamos a hacer una pequeña sopita de pollo con panceta y nabo y después le vamos a quitar el caldito y vamos a hacer un escaldón de ese propio caldo. Pinta, pinta muy bien, lo que pinta, bueno, dame los ingredientes porque antes te tengo que contar una cosa que pinta y tiene que ver con la tele, que va a pintar, que ni lo imagina. Vamos para allá. Mira, empezamos con este caso, un pollito, tenemos agua, puerro, panceta salada, papas, sal, pimienta, el gofio, una ramita de perejil, zanahoria, cebolla y por supuesto el nabo. Bien, ya tenemos los ingredientes. Ya nos tenemos todos. Te adelanto. Mira hacia el horno. ¿Te imaginas unas alcachofitas ahí en el horno? Sí. Sí. Rica. Yo creo que le van a quedar ricas, pero no imaginas qué presentador de informativos. Imagínense. De informativos de los que se ven. Lo veremos. Cocinando alcachofas en el horno. Yo no me lo imagino. No me lo imagino. Sí, me imagino las alcachofas al horno. Pero de informativo alcachofas al horno. Bueno, a lo mejor tiene una segunda profesión. Pero si no tiene tiempo, ¿qué me cuentas? Bueno, vamos con Rebeca en Gran Canaria a recoger nabo. A que no sabían que antes de que llegase la papa a Europa, el nabo era de consumo diario. Pues hoy vamos a ver cómo se recolecta en Telde, Gran Canaria. Soy Juan, soy vecindario. Me gusta mucho trabajar en el aire libre. Me encanta y es mejor. Antes de trabajar en la construcción y me dedico ahora a esto, porque es la cultura, porque me encanta. Y estoy trabajando aquí en la finca de la zanahoria. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué hemos venido a recoger nabos de todos los colores? Cuéntame. Violeta, negro, daico. ¿Negro también? Sí, sí. Eso quiero verlo yo, que nunca lo he visto. Se plantan todo el año. ¿Y cuánto tardan en salir, más o menos? Dos meses. Yo ya estoy viendo algo violeta ahí. Ok. Eso ya son. Eso es el violeta, sí. Eso es el violeta. ¿Y podemos sacarlos ya? Sí, sí, sí. Enséñame que te echo una mano. No hay problema. Es solamente sacarlo así, darle lo que he compito las hojas para que estén feas. Ahí lo tenemos. Es violeta, ¿verdad? Sí. Bueno, pues venga, el siguiente lo tengo que sacar yo. Tiro para arriba y ya está, ¿no? Tiro para arriba. Los dos pegados. Ah, están pegados. ¿Y esto por qué es? Pues ha estado viniendo dos juntos. Ah, y se pegan las raíces. De los violetas ya están, ¿no? Vamos a ponerlos por aquí. Juan, ¿y eso daico es tan grande? ¿Esto también es un nabo? Esto es daico. ¿Y para esto necesitamos, con las manos no podemos sacarlo, no? No, porque si no se parte lo que es la raíz. ¿Y esto se come todo, entero? Sí. Esto no lo había visto yo nunca. Este es más fácil de sacar, se puede sacar con la mano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, mira, bien. Este, por ejemplo, fue fácil. Bueno, pues entonces yo me lo voy llevando para ir preparando el caldo que hace frío, ¿eh? Sí, verdad que sí. Venga, muchas gracias, Juan. De nada. A ustedes. Aquí está el producto. Ya lo tenemos en la cocina del viernes, ¿sabes? A trabajar, amigo. Vamos a ponernos las pilas. Venga. Hoy sí. Hoy te veo animado. Yo animado, pero a ti te veo con el pollo en la mano. Con el pollo en la mano. Vamos a deshuesarlo. Lo de hoy sí es que otro día no me ves currar. Te veo un poquito, no sé, te falta activación, pero hoy te veo muy, muy activado. ¿Me ves poco activo? No, es que... Oye, te metas viniendo arriba, compadre. ¿Qué vas a hacer con el pollo? Vamos a hacer y lo vamos a deshuesar. Vamos a quitar los muslos, contramuslos, las alitas y vamos a hacer un caldito con él. Bien, ¿te parece? Te parece. Vamos a coger un caldero, lo llenamos de agua y lo ponemos al fuego. Me mandas tú unas tareas, un caldero llenado de agua. ¡Es la vida! Oye, vamos a incorporar pollito. Vamos a incorporar pollito, vamos a incorporar... Le voy a dar un puntito salado la panceta, el puerrito, las papas, las cebollas. Hacemos un majadito completo, ¿vale? Qué cosa más rica. ¿Te parece? Me parece muy bien. Igual que me parece muy bien, que la gente no se olvide. Ustedes no se olviden que si se les olvida alguna receta o quieren repetirla, el canal de YouTube, usted bien me sabe. Ahí están todos los programas y todas las recetas. ¡Gloria bendita ahí! ¡Ay! Estamos quitándole las alitas al pollo. ¿Y por qué con lo bonitas que son? Ah, que sí. Pero bueno, y lo ricas que son cuando se fríen y quedan crujientitas. Sí, pero... Pero esta no. Esta la vamos a meter ya directamente. Sí. Sí, el agua no le ha dado tiempo de calentar. No pasa nada. No hay ningún problema. ¿Las alitas es la parte más sabrosa del pollo? Las alitas es una parte que como tiene mucho hueso, da mucho sabor. Vale. ¿Vale? Entonces... Hoy va el triple de calcio porque entre el calcio de los huesos y el calcio del nabo... No me quites esto. Y vamos a... Para poner el resto. Bien. ¿Vale? Mira. Mira. Yo siempre que veo pollo se me mete en la cabeza que es muy importante cuidar la manipulación del pollo. Tanto. Mira. ¿Ves? Ya tenemos ya casi la calcasa. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Vale? Le vamos a abrir por el centro y vamos a abrir las dos pechugas. Bien. Estas pechugas que nos comemos así y que están fuertitos en el gimnasio y demás, vamos a hacer así y las quitamos del centro. ¿Ves? Y a partir de aquí vamos quitando toda la pechuga y tienes esta pechuga. Qué bien cortas las pechugas. ¿Ves? Son ahí tan bien como el presentador de informativos cocina las alcachofas al horno. Mira. En un momentito. Digo porque es interesante que ustedes lo vean, por favor. Vamos a poner la carcasita. Sí. Allí. Y empezamos a hervir. ¿Esto lo meto ahí? Lo metemos allí. Vale. Todo para adentro. Todo para adentro. Y tienes. El caldo aguanta todo, ¿no? Sí, el caldo aguanta todo. Mira qué bien. Volvemos otra vez a lavarnos las manos, por supuesto. Después, yo recuerdo, miren ahora lo que nos muestra el corte que ha hecho. De los muslos y las pechugas. A ver, mientras hemos metido en la cacerola, pues, lo que yo creo que no debería de ir en un caldo. O sea, por mi cabeza. Pero es que va para que le des agua. Va en un caldo. Después la retiramos. Y vamos a ir haciendo otra cosa. Vamos a cortar la pancetita junto con las verduras. Y hacemos un pequeño sofrito. ¿Vale? ¿Una sartén? Sí, una sartén. Pero, como el ingrediente tenemos aquí, este nabo lo tenemos que poner al final. Es fundamental el tema de limpiarlos antes de hacerlo, porque si no va a perder todos los nutrientes que tiene. Entonces, lo cortamos al final y los ponemos. Es importante que utilicemos otra tabla, por tanto, para el corte. Vale. Tengo por aquí tablas pequeñas. ¿Te sirve alguna de estas? ¿Sí? Sí. Vale. Con alguna tablita de esas vamos a quitarla. Y otro cuchillo. ¿Qué cosas, insisto, tiene el pollo? Pero es importante que lo digamos, porque en casa se nos pasa y podemos tener un problema. Vale. Limpio por aquí. Elige tu cuchillo. Me encanta cocinar contigo. Claro. Yo soy un chico de la limpieza y me encanta hacerlo. Me encanta, me encanta. ¿Por qué? Dime por qué. Porque sí, porque ya estamos sincronizados. Hoy te veo... Ya te cogí el ritmo. Hoy te veo muy motivado. Yo te cogí el ritmo. Mira, pancetita salada. Pancetita salada. Vale. La cortamos, le damos unos daditos y a partir de aquí la metemos en una sartén a que ella suelte su propia grasa. O sea que no vas a meter el aceite, sino la grasa de la panceta. La grasa de la panceta. El pollo es muy poco graso, pero siempre suelta un poquito. Y la panceta es lo que le va a dar el punto a esto. Recuerden, el pollo es muy poco graso. Va a soltar la que tiene, la poca que tiene. Pero la panceta le va a dar esa grasita que además incorpora un sabor rico, todos lo sabemos, pues a cualquier guiso. Sobre todo cuando hagamos ese caldón al final, que nos gusta ese crujientito de panceta, ¿sabes? Del cerdo. Espectacular. Oye, tú antes decías que habías conocido a varios chefs, habías tenido la oportunidad de cocinar con varios chefs que te han enseñado mucho. Yo tengo que decir que los espectadores y un servidor hemos tenido también la oportunidad de aprender de grandes chefs, como todos los profesionales que pasan de los hoteles y escuelas de Canarias por esta cocina. Así que, de verdad, gracias. La verdad que son muchos y hacen una labor espectacular. Sobre todo de saber cocinar, de aprender con esos truquillos que nos muestran. Oye, y después de la panceta, a ver, ¿con qué seguimos? Pues nada, cortamos la verdurita y el sartén y la ponemos ya para freír la panceta. Y voy a sacar, si te parece, un sartén de aquí abajo. ¿Este te vale? Perfecto. Y ahí va a pensar, y le mando el aceite, que no artiles, que era la panceta. No, con la panceta. Se lo ponemos, calentamos y la sacamos. Hecho. La panceta, la sartén, todos los ingredientes, el pollo, vamos a cortar las verduras. Cristina, vamos a conocer más propiedades del nabo. Contigo. Hoy vamos a hablar de una hortaliza que nos aporta mucha cantidad de agua y pocas calorías. El nabo. El nabo pertenece a las familias de las coles y el berro. Lo más interesante de todas estas familias son unos compuestos azufrados que tienen en su composición, que son unos potentes antioxidantes que nos previenen de un montón de enfermedades. A la hora de escogerlos, tenemos que fijarnos que tengan un tamaño medio, por ejemplo, como este, y luego la piel brillantita y firme. Hay diferentes variedades. Esta es de color lila, pero también nos podemos encontrar nabos blancos o de color negro. Otra cosa a tener en cuenta es que las hojas estén bien fresquitas. Una cosa importante, las hojas también las podemos aprovechar en la cocina. Son muy nutritivas, son ricas en proteínas, en fibra y tienen mucho calcio. Abel, esto casi va. Casi, casi ya. El pollo ya está casi guisado. Lo único que nos falta es cortarlo. Lo vamos a cortar para introducirlo. Y tú me vas a ir poniendo la panceta. ¿Viste la cantidad de propiedades que tiene el nabo? No, pocas calorías, mucha agua. Es sobre todo diurético, parece que no, pero es diurético. Para problemas del riñón, para problemas del interior y todo. ¿Está bien así? Yo le pondría un poquito más. Y ahora, revolver. Yo voy cortando aquí. Ya ven cómo va soltando grasita. Vamos a coger, recuerden ustedes. Tenemos aquí el pollo troceado, cocinándose. Mejor dicho, la parte más de la estructura del pollo. Las carcasas. Las carcasas. Y las alitas también. Claro, me dijiste antes la carcasa y pensé que te estabas vacilando, que era la carcasa del móvil. Pues no. Pues mira, ahora vamos a coger y le vamos a quitar las carcasitas de... ¡Oh! Qué anillo, ¿eh? Oye, estoy aprendiendo como uno de los mejores. ¿Qué quieres? Eso si me acabo de meter una quemada... Eso es psicológico, ¿eh? Ya te lo digo. Psicológico no. Mira aquí y mira aquí. A ver, a ver. Esto vas tocando y mantienes aquí. ¿Notas el calor cuando tocas? Ahí, ahí, ahí. No sé de nada de psicología. Es que no cogiste muy al mango. Ya, ya, porque, claro, panceta, se me van los sores. Claro. Está rica. Mira cómo va soltando además la grasita. ¿Has visto cómo va quedando ese chicharrón? Vale. Pues perfecto. Volvemos a quitar la tablita del pollo. Vale. Vale. Y mira. Perfecto. Vamos a cortar la verdurita. ¿Qué te parece? Perfecto. Bien. O sea, ahora iríamos ya con... Ya vamos con los nabos. Con los nabos, con la zanahoria, con todo. ¿Vale? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar ese fuego y quitamos las carcasas. ¿Te parece? Pues me parece estupendo. Vamos para allá. Voy a quitar ese fuego. Le voy a robar un cuchillito y vamos a cortar. ¿Y cómo le quito las carcasas? Con unas pinzas, con unas pinzas. Sí, sí, pero... No, te me vayas a cortar. Vale. Vale. Es decir, dejamos el caldo... Dejamos el caldito y retiramos las carcasas. ¿Qué te parece? Yo, si te parece, voy a coger un cuequito para poderlo retirar. Y luego ya veremos. Déjame por si acaso no me queme yo. Sí, no te me vayas a quemar que... Ya estás pelando los... Cortando los puerros. Sí. Se lo vamos a incorporar aquí. Aquí. ¿Vale? Para que vaya haciendo ese sofrito y ese caldito. Me dice que hay que quitar la carcasa. Sí. Y las alitas también las quitamos. O sea, ya dejamos solamente el caldito. Dejamos ya el caldito para incorporarle esa panceta con esas verduritas. Oye, lo único que... Mira, creo que lo bajé demasiado. No, vamos a subirlo. Ah, ya lo tengo ya. Vale. Al dos, tres, cuatro, cinco... Perfecto. Bien. Tú me vas moviendo aquí. Eman. Me vas moviendo. Voy revolviendo, ¿no? Perfecto. Te voy a poner dos ramitas de perejil para santiguarte. Venga. Hemos echado perejil. Recuerden que hemos retirado las carcasas del pollo, ¿eh? Te voy a poner... Ha quedado el sabor de la carcasa y de las alitas. Toda la verdurita, la zanahoria y todo. Que esto va a acompañar después a nuestro caldón. Muy bien. ¿Vale? Ahí hay que se pollo un poquito. Y la cebollita. Así. Qué bonito va quedando esto, la gama de colores. ¿Los nados para el final? Sí, claro. Lo dijimos antes, ¿no? Sí. Ahora cortamos la papita, se la metemos directamente a ese guiso, ¿vale? Porque tiene una cocción más larga antes de poner la panceta y poner toda la verdurita. Que la cocción es más lenta porque ya está ya hecha. Y mira, tú me vas removiendo ahí y yo te voy cortando la verdura. Vale. ¿Has visto cómo se corta papa para la tortilla? Pues igual lo vamos a hacer aquí. Eso va a permitir que se haga más rápido, ¿no? Sí, que haga más cremitas, ¿vale? Vale. Finitas. Y finitas. Y ahora por último vamos a poner ese nabo y las fechuguitas de pollo. ¿Algún nabo en especial? Es igual. Es que más raliente de... Son todos bonitos. A mí me parece además, en serio, el color... El color es precioso, ¿en serio? Sí. ¿Cómo se ha ido? De un color, mira, como el mío. Claro. ¿Cómo se sabe, por ejemplo, cuando un nabo... Sobre todo con las grietas que tiene, ¿vale? Y el tamaño. Si es un tamaño demasiado grande, pues de esta familia no son muy buenos. No se pueden coger nabos demasiado grandes. Vale. O sea, que concretamente de este tipo de nabos, mejor más pequeños. Más pequeños, sí. También tenemos otra variedad que son mucho más pequeñitos. Que tienen un color más rojizo. Porque hay nabos de diferentes tipos. Sí, diferentes. Es una familia muy amplia. Oye, y las hojas al final, porque yo les veo a ustedes a los chefs, que todos lo aprovechan, ¿estas también se aprovechan? Sí. ¿O hay que eliminarlas? Conviene eliminar las hojas. Pero, aparte de eso, hay una variedad de estos que las hojas se pueden utilizar como tortillas, ¿vale? O como ensalada también. Ah, vale, vale, vale. Hay una variedad que tiene las hojas más grandes y se pueden utilizar. Lo que pasa es que ya sos a gusto ya del consumidor. ¿Quieres que revuelva aquí? Sí, mira, ya como lo tienes encendido, lo vamos a lavar, ¿vale? En el momento de consumirlo solamente, porque si no pierdes toda su calidad. ¿Vale? Vale, perfecto. Le vamos a dar un lavadito, lo vamos a pelar y lo vamos a introducir. Y mientras se va haciendo el guisito. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Estamos cocinando. ¿Vale? Los podemos cocinar, los escaldamos y los podemos congelar, ¿vale? Para tenerlos en casa congelados. ¿Se pueden congelar los nabos? Sí, por supuesto. ¿Vale? Mira, vamos a hacer unos cortes y los vamos a pelar y los vamos a introducir. ¿Qué te parece? Me parece genial. Déjame un segundo. Por supuesto. Dos y tres. Que no es este horno, que es otro horno donde un conocido presentador nos va a sorprender. Va a cocinar alcachofas. A ver, alcachofas al horno. ¿Te gustan las alcachofas? Yo como de todo. Sí, de todo. Lo que me pongan, ¿cómo? Ahí me gustan estas que quedan como avinagradas, que vienen ya como preparadas. Me encanta ese sabor medio amargo. Esas cabeches que le hacen. Eso. Ese sabor medio amargo me encanta. Y frititas también. A ver, ¿cómo las prepara? ¿Cómo las prepara ese presentador conocido? Estamos ya pelando. Ya estamos pelando el nabo. ¿Vale? Vamos a intentar quitar todas las impurezas que tiene. Y lo vamos a poner. Es fácil de pelar, ¿no? Por lo menos aparentemente. Sí, incluso se puede comer hasta crudo. Lo podemos rallar con un poquito de vinagre de sal y lo podemos poner crudo. ¿Puedo probar un poquito del sabor a ver cómo va? Sí, claro. ¿Vale? Toma. Pélame otro, porfa. Vale. Y le introducimos los dos. ¿Te parece? Vale. Y yo cojo y lo voy poniendo. Oye, pues un sabor rico, ¿eh? Me gusta, me gusta. Es un tema como un semi-agridulce. Yo utilizo esto nada más que para... Primero le quito esto, ¿no? Vale. Lo dijiste. Quitamos la parte alta y la parte baja. Vale. Bien. Y ahora me aprovecho con el pelador. Hacemos así y lo limpiamos todo. ¿Qué te parece? Me parece... Mira, es fácil. Ya lo contraron el truquito. Es más fácil. ¿Vale? Vamos para allá. Yo, al ritmo que vas tú, yo me hubiera hecho ya toda la sopa. Venga, hombre. Oye, que eres un chef, chico. Por eso. Yo soy un novato. Pero da igual. Parecemos faimino y cansado. Venga. Hay que darle actitud. Y movimiento. ¿Y tú qué me quieres decir con la actitud? Que tiene que ser un poquito más. Para mí la actitud... Movimiento. 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 Mira, para que no se nos pase la verdurita, vamos a introducirla también en el guisito. Mira, ya cogí la carrerilla. Ya está. Y un abo está pelado. Perfecto. Vamos a cortarlo. Cortarlo. Te corto también este de aquí que me lo dejaste ahí a la mitad. Mira, esto es un guisito de esos de los que hacen las abuelas en casa. Que está. ¿Está bueno? Riquísimo. Con la pancetita y con todo. Mi madre. Esto es una delicia. Oye, ¿me has troceado lo quieres? Sí, vamos a trocearlo un poquito más. Vale, ¿como cuadraditos? Sí, unos cuadraditos. Vale, ahora le mando los cuadraditos. Vamos a hacer una cosita. Sí. Te voy a recoger aquí para que te sea más fácil y tú lo cortas. Eso. Te ayudo un poco con la limpieza de las cositas. Yo te ayudo, sí, porque... Que va, que va. ¿Me tienes contento? Vamos con el machetazo. El machetazo. A los nabos. Venga. ¿Te ayudo? Venga, sí, mejor. Vamos allá. Porque es un poquito de tiempo que esto tenemos que ir ligeritos aquí en la tele. Yo cuando veo que... No, no me cae otro remedio, señores. Me encantaría estar con ustedes más tiempo. Estamos aquí chiflados por tiempo al tiempo, pero... Ha llegado el momento de abrir el horno. El horno de la cocina de... ¿Puedo decir el nombre ya o todavía no? Señoras y señores acechas. Vamos a ver. Paco Luis Quintana, presentador de las noticias aquí, en la Telecanaria. Haciendo que, desde su cocina, alcachofas al horno. ¿Qué tal a todos? Un saludo, Manuel, a todo el equipo de Bien Me Sabe. Que hay muy buena gente ahí dentro de esta cocina preparando platos. Nada, lo primero, gracias por invitarme. Y yo lo que voy a preparar es alcachofas. Aquí las tengo. Son cinco. Ir a comprar más, pero al final las vi grandes. Y digo, bueno, son suficientes como para una fuente y prepararlas al horno. Vamos por pasos porque lo que vamos a empezar es a cortar el rabo. Aquí de la alcachofa. Esto no lo queremos para nada. Verdes, además con mucha hoja. Y voy a hacer algo... Bueno, lo voy a hacer aquí en el pollo de la cocina, en la cimera. Un golpito. Un golpito porque así las vamos abriendo. Las abrimos, se quedan... Además, ya huele rico a alcachofa. Un golpito más. Las alcachofas antes de añadirle y aderezarlas. Vamos a llevarlas aquí, al fregadero, porque hay que lavarlas un poquito. Yo prefiero hacerlo ahora, porque así también entra agua y las moléculas de agua se quedan dentro y terminan de cocinarla, de guisarla, de zancocharla dentro del horno. Va a dar para todos. El cámara, aquí un servidor que seguramente que me mando dos. Bueno, aceite. Esto es tan sencillo como rociarlas de aceite. Poquito a poco. Las abrimos por aquí para que entre dentro de la alcachofa. Aquí tenemos la sal. Se la vamos a echar a la buena pinta, por Dios. Aquí cojan el gusto. Preparadas para el horno. Para dentro y a esperar a ver qué sale. Metemos... Solamente la media. Vamos a ver cómo va quedando. ¡Ay, uff! Sale... Olorcito del horno. No, no, el vao, el vapor. Las puntas de arriba se queman un poquito, pero se están cocinando por dentro. Debo hacerlo con cuidado. Quedan así, oscuras. A comer de esta manera. Se coge y se empieza a deshojar. Como si fuese una margarita, así. Se come esto que está aquí, así. Tan sencillo como... ¡Mmm! ¡Mmm! Riquísimo. Que no falte vinito también del país canario. Va por todo. Manuel Artiles, a todo el equipo de Bien Me Sabe, gracias por la invitación. Un placer cocinar con ustedes. Y bienvenidos a casa cuando quieran, ¿eh? Chao. ¡Guau, Paco Luis! Un placer. Bienvenido a casa, no te voy a dar porque tú nos das la... Te metes en nuestras casas, en las noticias, chicos, en el Telenoticias, pero te queremos aquí, en la cocina de Televisión Canaria. ¡Qué bien cocina Paco Luis! ¡Qué sano eso! Son espectaculares. ¿Tú además lo viste? A mí, sinceramente, me encantó de Paco verle ahí el machetazo que le daba, el toquito a ese canario profundo en el acento que le estaba dando el sobrón al cachofo a canario. ¡Qué rico! Mira, ya tenemos casi, casi el guisito y como el pollo, si no lo perdemos, ¿vale? Vamos a coger y le vamos a echar el pollito dentro. Ya va, ¿vale? O sea, lo dejamos ya de rollos con el pollo, que lleva el pollo ahí media hora. Ya cogemos. Deseando entrar en el caldo. Y lo ponemos aquí. Esto es un caldo espectacular. Ahora lo dejamos cocinar durante unos minutitos y después cogemos, lo probamos y terminamos con el, con el, con el de gofio. ¿Cofito para el nabo? Cofito. ¿Es caldón? ¿Se llama caldón? Se me fue. ¿Te trabaste? Es que te vi y dije, ya no sé qué te digo ya. Tú tranquilo que te la cobraré, ¿eh? Pero si me has dado, empezaste diciéndome que era un aplatanado. Hombre, claro, pero has ido subiendo y bajas, tienes altos y bajos. Te voy a llevar a uno de los rincones, altitos y bajitos, que tiene el municipio del Sausal en Tenerife. Ahí en el Rabelo, que está en la parte alta. Presta atención a esta receta. Presta atención. Nabos caramelizados con Juan L. y su mujer Carmen Rosa. Vamos a hacer nabo caramelizado. ¿Ustedes lo han probado alguna vez? Bueno, lo han probado. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Por qué yo? Estamos en Rabelo, en el Sausal, y nos vamos a casa de Juan L. a ver cómo hace esta curiosa elaboración. ¡Buenas, Juan L! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Creo que es la primera vez en televisión que vamos a caramelizar nabo. Espero que le gusten, puesto que he hecho muchas, la verdad. Yo soy bueno de boca. Soy Juan Muñoz, me conoce todo el mundo por Juan L. Me dedico a garrapiñar almendras y a caramelizar tanto manzanas como todas las clases de verduras, siempre que sean sólidas. ¿En el de la feria? Sí, claro. Esto es el carrito que yo siempre llevo. ¿Y usted, con 75 años que tiene, aunque no lo aparenta, sigue recorriendo las ferias por ahí? Para mí esto es un hobby, un entretenimiento. No quiero estar en el sillón. Igual que la manzana, se hace el nabo. Pues nada, ya que lo tenemos lavado, vamos a ponerle los pablitos. Es fácil. ¿Por qué lado? Hay que saberla meter por aquí. Oye, pues está duro, ¿eh? Está durito. Bueno, ahora le echamos el agua, según la cantidad de azúcar del agua que le echamos. Juan L. ¿Qué hace? Preparando las cosas y no me llama. Hombre, es que creí que para esto tú no querías venir. Ah, pues para otras cosas tampoco. Su mujer, me imagino, ¿no? Sí. O a mí me dijo un pajarito, ese que está cantando, que ya hicieron las bodas de oro de ustedes. 51 años, 7 meses y 8 días que nos casamos. Que eso es lo mejor. Me he casado 3 veces con la misma mujer. Y hemos tenido 7 hijos, 15 nietos y 2 nietas. Venga, vamos a hacer el caramelo y vamos a caramelo. ¿Eso café? No, no. Esto es un colorante. Lo que pasa es que esto es para un kilo azúcar. Le vamos a echar nada más para medio kilo. El nabo se puede hacer azul, se puede hacer verde, se puede hacer rojo. Poner el azúcar y en la pochita el colorante. ¿Qué cantidad más o menos? Le vamos a echar medio kilo. Pues de agua más o menos, medio listo. Y después de 25 minutos. A ver quién es el primero que le da el bocado al nabo. Vamos a probar esto. A ver qué bueno está. ¿Has visto? El nabo picantito como con el azúcar le hace. El nabo caramelizado está buenísimo, pero lo mejor, ¿sabe qué? Haber estado con ustedes haciéndolo. Lo pasaba súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué rico está eso, pero qué rico estaban los nabos caramelizados. De esa pareja de Juan L y Carmen Rosa. 50 y pico de años ahí. 51 años. Ya superaron las bodas de oro. Y tú a punto de casarme. Y yo a punto de casarme. Qué cosa. Esto está... Bueno, bueno. Vamos con el recordatorio. Mira. Me emociono de tanto amor y durante tantos años. ¿Te acuerdas que hicimos... Limpiamos el pollo, las carcasas, la panceta que te costó cortarla, pero bueno. Ya todo eso lo hicimos. Todo eso lo hicimos. Ah. Y le hemos incorporado al final el nabo y la papa para terminar la cocción. Vale. Mira. Las metimos al mismo tiempo. Sí. Uno un minuto detrás del otro. Vale. Vale. Esto ha estado sobre unos 15 minutitos, 20 minutitos nada más. Vale. Es que ya tiene ya. Y como se ha cortado finito, no hace falta que esté tanto tiempo para la cocción. Recuérdense que esto no ha sido una cuestión de que lo hemos hecho... Venimos haciéndolo desde el principio del programa, pero hemos incorporado la papa y el nabo al final. Ahora iba lo del escaldón, ¿no? Vamos a hacer el escaldoncito con el caldito. Vale. ¿Qué te parece? O sea, cogemos un poquito de caldo. El caldo. Vale. Y lo ponemos al gofio. Vamos a ponérselo al gofio. Y venga, vamos a remover. ¿Tú remueves? Sí. ¿Te parece? Venga. Déjame por este lado. Sí, mejor. Y así tú vas viendo cómo vamos de caldo, ¿no? Y vamos, yo te voy echando. ¿Cómo te gusta el escaldón? ¿Seco o jugoso? El escaldón a mí me gusta un poquito, casi cremosito, ralea. Vale. Perfecto. Una raleita ahí. Mira a ver qué te parece y vamos echándole. Sí, puede seguir. Vamos echándole. Y después al final tenemos las dos cosas. Este escaldoncito espectacular. ¿Te estás quemando, Manuel? Psicológicamente no. ¿Físicamente? Físicamente, sí. Ya veo que sí. Yo te ayudo. Oye, está bueno el caldo, ¿eh? Ajá. Le cayó una gota y está riquísimo. Vale. Mira. Madre mía, qué bueno está ese caldo. Y además el sabor, noté el sabor a nabo, ¿eh? En serio. Sí lo noté. Qué bueno. Vamos a hacerlo al revés. Tú me echas aquí el caldito. Vale. Me quedaran dos cucharadas más. Dos cucharadas más. Sí. Venga. Vamos para allá. Y mira. Vamos moviendo, vamos moviendo. No importa si se bota por fuera porque no tengo tus dedos. Entonces, no me quemo. Vamos aquí y ya está. Bueno, esto ya está porque lo terminamos de mover. Y vamos a emplatar. ¿Te parece? Quito entonces el cucharón para ir retirando cosas. Sí. Creo que hay que fregar la losa. Cogemos un pañito. Un bol de estos de... Sí. Para el caldito. Y ahora después para aquí. ¿Qué te parece? O sea que emplatamos ya. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Qué bonito. Me encanta tu vajilla, ¿eh? ¿Eh? Me encanta tu vajilla, ¿eh? Pues mira, la elegí personalmente. Es lo único en lo que de verdad me he ido a buscar piezas y digo, pues mira, que haya de todos los colores. Vale. Y de todos los... Perfecto. Ahí tenemos... Mantenemos esto aquí y te me llevaste el cucharón. Vale. Sí, es verdad. Mira esto. Vamos a coger un buen... Con la panceta y todo. Qué rico. Un buen guiso. Mira, mira, mira. Espectacular. Me río yo porque te debes de estar quemando los dedos. No, esto no lo quema. ¿En serio? Sí. Y con una cucharita te voy a poner al lado ese escaldón. Rico, rico, rico. Ah, claro. Al ladito. Pero qué finos son ustedes los chefs en platano. Vale. Yo directamente me mandaba ahí ese escaldón. Claro. Pero bueno, vamos a hacerlo bien. Ponemos aquí. Y listo. Vamos allá. Me tiro esto de aquí. Ese poquito porque si no nos llenamos mucho y no nos comemos la sopa, ¿eh? Eso es lo que nos dicen nuestras madres. Claro, es que es verdad. Así que... Para acompañar. Para acompañar solamente. Te voy a poner... Esto. Un poquito de panceta con encima. Ah, un poquito de panceta. Y ya la tenemos ya. Déjame ponerlo así. Recordemos, por favor, que lleva todo esto aquí. Esto tiene panceta, el nabo con todas sus propiedades, la papa, la zanahoria, la cebolla, el puerro, el caldo de las carcasas de pollo. Y después aquí tenemos nuestro escaldón. Dios mío, Dios te conserve. Y la Santísima Virgen la me va bien. Así que... ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Y luego el escaldón. El escaldón. Es el momento de apuntar, chicos. Hay que apuntar. Hay que apuntar todas las recetas. Vamos para atrás para que la gente apunte. Apunten. Fíjate, es la primera vez, de verdad que no sé si brindar con la copa de vinito canario o directamente con la sopa del caldo de nabo. Hombre. Es que tiene una pizza que está riquísimo. Y el otro con la sopa. Bueno, vamos a empezar con las buenas formas. Va a haber doble brindis. Primero. ¿Uno? Salud. Salud. Vinito canario, blanco seco. De la gomera. Rico, rico. La gomera, la gomera. ¿Probamos? Probamos. Bueno, lo intercalamos. Vale. ¿Vale? El escaldón está del día. Múdate. Oye, ahora yo sí que voy a meter... Ya me voy a quedar esto porque esto me lo voy a mandar yo. Oye. Está rico. ¿Vale? Mmm. Entonces... Estos días he pasado lo aprobado. Has pasado lo aprobado. Gracias, Abel, por todos estos programas que hemos compartido contigo. Gracias a ti. Gracias por venir a la cocina de los canarios. Gracias por emocionarnos con tu chica declarándote amor. Gracias, Denise. Gracias. Te has portado. Te queremos aquí en la cocina. A ver qué tal te manejas. ¿Y cómo se nota que te has formado en los hoteles de Escuela de Canarias? Que has sido buen alumno, te has formado bien y eres un chef con mucho futuro. ¿Qué queda? ¿Sabes qué? Segundo brindis. Segundo brindis. Que Dios te bendiga, hermano. Y a ustedes también. Vuelve pronto. Familia, salud. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Como ustedes ven, el nabo es una cosa deliciosa. Caramelizado es estupendo. Mi amigo incluso lo raya y se hace su bocadillo. Pues nada, esta mañana fui a comprar estos nabos y cuando dije, oye, ¿tiene nabo? Me dijeron. Va, empezaron a reírse de mí. Pero en fin, los nabos son buenísimos. No, 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 no. Gracias.